Trabajo en un instituto especializado en temas de planificación urbana y regional, que se llama Instituto del Conurbano, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y bueno, el tema de fondo es la preocupación que hay, digo, a nivel mundial, por el avance no planificado y descontrolado de las ciudades sobre sus entornos agrarios. Es decir, se están perdiendo suelos muy valiosos, se están perdiendo patrimonio rural, se están perdiendo arquitectura, se están perdiendo unidades ambientales, cabeceras de cuenca, humedales. Entonces, por ejemplo, en la Pampa Ondulada, donde están los mejores suelos de la Argentina, es un problema muy serio el avance de las ciudades sobre sus entornos rurales. Entonces, los temas que estamos trabajando implican pensar un ordenamiento territorial diferente, que trate de ponerle contención a esto, pero por otro lado, también considerando que los entornos de la ciudad también se dirimen un montón de cuestiones. Es decir, hay sectores de la población que por bajos ingresos son expulsados hacia la periferia, por el otro lado hay un montón de actividades económicas que buscan localizarse en la periferia de la ciudad, como los parques industriales, como lo que tiene que ver con la logística. Es decir, hay muchas actividades que compiten por el uso del suelo de manera aguda, las urbanizaciones cerradas. Entonces, en la periferia de la ciudad es un lugar de muy difícil ordenamiento territorial, porque además la institucionalidad es baja ahí. Es decir, hay poca presencia del Estado en general en estos lugares. Entonces, es un desafío apasionante pensar, porque es planificar la ciudad finalmente, ¿no? Y qué rol cumple la agricultura de cercanías para darle de comer a los habitantes de la ciudad, nada menos.